Mi apellido grande a mí Fue solo un convivio Alla de vos ayúbendú Mi contragata mi fui yo Grata y fue a la muerte Mi mamá Esa mi cambió La solución es pequeñita Mi esposa La sozo respeto Nino malpaiu fu reza nusa iubeldu Me atzi tardo fu ala mi foto Bibi mi mama, de me teginan bilobiu Gratani fu ala sa mi Sabi mi angiu la soza respeto Nino malpaiu fu reza nusa iubeldu Nino malpaiu fu reza nusa iubeldu Me atzi tardo fu ala mi foto Bibi mi mama, de me teginan bilobiu Gratani fu ala sa ni Sabi caniu na soza respeto No se se respeto No se se respeto Nino malpaiu Gratani fu ala mi Gratani fu ala mi Gratani fu ala mi Mi mama Gratani fu reza nusa iubeldu Nino malpaiu fu reza nusa iubeldu Me atzi tardo Me atzi tardo fu ala mi foto Bibi mi mama, de me teginan bilobiu Gratani fu ala sa ni Sabi caniu na soza respeto Soza respeto Me atzi tardo fu reza nusa iubeldu Mi mama No dat mi kon bigi Mi mama Mi ma tegi ju Gratani Mi mama Mi mama mi lobi ju fu tru En fu ala sa ni sa iubeldu di mi Mi mama Well, mi no malpaiu Ma sa mi candiu Mi mama En su su respeto Mi mama 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 Na, mi mu guilty Ma sa mpe Mi mam Mi ma Mi mama